Bósca te educa, presenta, investigación tecnológica, con proyectos de investigación realizados por alumnos de nuestra institución y sin influencia en nuestra comunidad. Investigación tecnológica, gracias a Instituto Juan Bosco de Huánuco. Instituto Juan Bosco de Huánuco. También es una época que trae consigo sus malas cosas, como pueden ser el incremento de los zancudos, incremento de las cucarachas, puesto que sabemos que el calor facilita la reproducción de estos insectos. Es así que Osvaldo Salaverri, especialista en salud intercultural, nos trae unos tips para tener en cuenta en este verano. La primera pregunta que se le hizo fue que si existen tipos de plantas que pueden ser usadas para repeler a los insectos, puesto que hoy en día también se ha desatado una ola de alergias, del cual cuando muchas personas usan los famosos insecticidas en casa o usan los repelentes a nivel del cuerpo, tienden a intoxicarse, les tienden a manchar la piel, enrojecimiento de la piel o de repente les pueden salir granitos, entre otras cosas. Es así que Osvaldo Salaverri menciona que sí existen plantas como la albahaca, la ruda y el eucalipto que pueden hacer la función de repelentes fácilmente, pues contienen resinas que los insectos, como las moscas o zancudos, reconocen como potencialmente tóxicos para su metabolismo y esto lo pueden usar todas aquellas personas que tienen un poco de alergia a estos productos que muchas veces lo pueden adquirir en las farmacias. También vemos a los famosos naturistas que ya en los alrededores del mercado central, ya están también incluso en los alrededores de la plaza de armas, ofertan los famosos repelentes hechos a través de las plantas y es así que el eucalipto, la albahaca, pueden ser considerados como parte de repelentes naturales. La siguiente pregunta que hicieron en el foro del señor Osvaldo Salaverri, no solo las amas de casa, sino también el público en general, ¿también hay alguna forma de poder alejar a estos insectos tan fastidiosos como son las cucarachas? Para ellas se puede utilizar un machacado de pepas de guanábana, así como lo escucha, un machacado de pepas de guanábana y colocarlo en las zonas en las cuales ellos suelen caminar con mayor frecuencia, suelen exponerse con mayor frecuencia. Estos métodos fácilmente pueden reemplazar a los insecticidas que a veces pueden ser tóxicos y en especial pueden generar efectos adversos como son las alergias en niños. Se ha comprobado diversos estudios que la mayoría de asma que se desencadena en edad muy temprana, como son los niños, es producto del uso de aerosoles indiscriminadamente y el malestar también a los animales domésticos es otra motivación que desencadena problemas respiratorios. Ya sabe, si usted quiere alejar a las cucarachas no solo del recinto en el cual confecciona los alimentos o si no también de los inodoros, puede utilizar un machacado de pepas de guanábana. Qué interesante las recomendaciones que nos trae el día de hoy el doctor Osvaldo Salaberry. Sí, la tercera pregunta que le formularon es cómo se puede combatir a las polillas. Y es que las polillas son sin duda un problema mayor y para combatirlas un consejo muy práctico que nos trae hoy día el especialista en salud intercultural Osvaldo Salaberry es la de colgar saquitos de tela ligera o gaza, también pueden usar gaza, llenos de plantas como la albahaca o ruda. Sin embargo, si estos aromas no son confortables para las personas, también es igual de efectivo colocar unos granitos de café mezclado con rajas secas de limón. Así como lo escuche. Entonces, si usted tiene un problema de polillas, ya no esté usando los famosos insecticidas. Use productos caseros que son menos dañinos para usted, para sus hijos, para sus mascotas, y que le va a tener también un efecto considerable. La medicina intercultural, una muy buena opción para tratar de erradicar aquellos productos tóxicos que pueden causar problemas respiratorios graves en nuestros pequeños. ¿Cuáles son los principales consejos para evitar insectos dentro de la casa en este verano? Esta fue una pregunta que realizaron en este foro de salud. Realizar una limpieza periódica de la vivienda le asegura a usted y a todos los miembros de su familia evitar la visita de insectos indeseados, como son las famosas arañas domésticas. No se olvide que el movimiento constante de los víveres o también de la limpieza exhaustiva de la alacena ayuda mucho en la reproducción de estos insectos. Y finalmente, la buena ventilación es importante para la proliferación y reproducción de estos insectos dentro del hogar. Esta fue una fuente extraída del portal web del doctor Osvaldo Salaverri, producto de las alumnas de secretariado segundo semestre del Instituto Juan Bosco de Huánuco. Vamos a leer de una manera sucinta, si usted recién nos acaba de sintonizar en su programa Bosco te educa, ¿cuáles son las plantas o los remedios naturales que nos ayudan a evitar los insectos en este verano 2015? Y ya sabes, si tú eres alérgica a los repelentes convencionales, puedes preparar el tuyo en base a las plantas como la albahaca, la ruda y el eucalipto que pueden hacer esta función de repelentes fácil y duradera. Finalmente, si usted quiere evitar la presencia de cucarachas dentro de su hogar, no se olvide que un machacado de pepas de guanábana puede ser la solución a dichos insectos que son totalmente perturbadores dentro de nuestro hogar. Y si usted tiene problemas con las polillas, ya no espere más y también puede colgar saquitos de tela ligera o gasa llenos de plantas como albahaca o ruda. Y si este olor también es molesto para usted, no dude en colocar granitos de café mezclados con rajas secas de limón. Y finalmente, si usted desea evitar la presencia de insectos dentro de la casa, las recomendaciones son la siguiente. Una limpieza periódica de nuestro hogar, limpiar constantemente la alacena o el desplazamiento de los víveres. Y finalmente, una buena ventilación hará que estos insectos tan peligrosos como son las arañas, recuerden que las arañas domésticas son aquellos insectos que tienen un potencial veneno nocivo para los niños. Puede hacer que la presencia de ellos desaparezca dentro de su hogar. Entonces, ya saben todos los tips para usar. Y si tú ya terminaste la secundaria, no esperes más. El Instituto Juan Bosco de Huánuco te oferta las carreras técnico-profesionales de computación e informática, contabilidad, secretaría de ejecutivo y administración de empresas. Recuerda que te contamos con un local céntrico y acogedor. Contamos con los mejores profesionales para que tengas una enseñanza de calidad. Contamos con convenios importantísimos para la realización de tus prácticas pre-profesionales. No te conformes y busca una educación de calidad. Instituto Juan Bosco de Huánuco, formando solamente a emprendedores como tú. Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial de su programa y retornamos con el bloque de economía. Estamos comprometidos en brindarte educación de calidad con docentes de alto nivel. Y nuestra constante innovación para ofrecerte laboratorios de última generación. En el más moderno y cíntico local, Instituto de Educación Superior Tecnológico. Juan Bosco, en solo tres años. Sé el profesional en computación e informática. Contabilidad, secretariado ejecutivo. Contúquilo a membro de la nación. Ahora que ya lo sabes, ven al Bosco, que está cool. Girona de mayo 470. Vida.